Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va y no vuelve, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen, van a volver a pasar Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Volverás a esperanzarte, y no va a desesperar Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida, también es ley de vida. Nadie sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida, también es ley de vida. El tiempo se va, se va y no vuelve, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Nadie va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen, van a volver a pasar. Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueve el lucero, si invento un idioma diciendo, te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, a pesar de todo. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. A pesar de todo, siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es hermosa siempre. Y sobre todo, de todas las cosas. ¡Suscríbete al canal!